En esta grabación de una cámara de seguridad, se aprecia el accidente que cobró la vida de Kevin Monge de 31 años. Los hechos se presentaron en Palmares, en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón, a las 2.24 de la madrugada de este viernes 3 de febrero. En el video, se observa cómo el vehículo se sale de la vía, colisiona contra un carro estacionado e impacta un poste del alumbrado público. Monge fue declarado como fallecido en el sitio. El organismo de investigación judicial realizó el levantamiento del cuerpo y en este momento se investigan las causas de este lamentable hecho. Cinco personas perdieron la vida en lo que llevamos de 2023 en carreteras de la zona sur del país.